Mientras la delincuencia avanza, no todos son malas noticias. Este miércoles pasado, más de un centenar de elementos se enlistaron en la policía de Zapopan. Se trata de 101 hombres y 30 mujeres que se graduaron para darle mayor seguridad al municipio más grande de Jalisco. Bien por ellos que aceptan este reto tan importante en momentos en que la zona metropolitana de Guadalajara y el propio Estado y país se encuentran hundidos en una de las peores crisis de inseguridad, producto de la delincuencia organizada y la común. Momentos en que se necesita de personas que lleguen con ganas de no quebrantarse por la corrupción. Bien también por una corporación como lo es la policía de Zapopan, que en medio de esta crisis logra una convocatoria de esta naturaleza, porque más de 100 elementos es un buen número que sin duda reforzará su comisaría. Ahora solo resta confiar en que al igual que los más de 2.000 policías que ya tienen laborando en la policía de Zapopan, los nuevos tendrán una total protección institucional en cuanto a sueldos, uniformes y equipo, así como apoyo psicológico y seguro de vida, solo por mencionar algunos puntos y que no los manden a la guerra sin fusil. ¡Gracias!